Bien, acá trabajando a full con el Encuentro Nacional que terminó recién. Acá tenemos un documento que se va a leer en la Marcha del Orgullo, que hoy cumplimos 10 años. ¿Cómo la Marcha del Orgullo? Si la marcha fue el sábado. No, nosotros cumplimos 10 años de marcha, justamente ahora que es la creadora Pelusa Liendro. Hacemos un homenaje a ATA, que vino de Buenos Aires, llega Esteban Paulón, está llegando de Buenos Aires, que es la federación, y es la marcha oficial esta. Pero no entiendo, ¿y la que fue el sábado? No, sabría decirte qué es lo que es, se juntaron otras organizaciones. ¿Qué ya han peleado? No, no, no nos peleamos. A ver, GTS, o sea, Grupo Transparencia, viene llevando la marcha hace 10 años. Nos reunimos para consensuar de armar la marcha, ellos querían armar un sábado, querían obligar a la comisión directiva, hay una comisión organizadora que arma la marcha acá en Salta, y bueno, no tuvieron un consenso, que no tengo nada que ver, o sea, Maris Roble no tiene nada que ver, ellos hablaron entre ellos, y bueno, ya la verdad que no sabría qué decirte. Nico, vos tenés imágenes de lo del sábado. Sí, lo del sábado, que decíamos recién, fue una congregación también de algunas agrupaciones políticas, y también, por supuesto, gente del colectivo que se ha convocado para realizar esta manifestación, que bueno, fue el sábado cerca de las 5 de la tarde, tenemos una entrevista y algunas imágenes para compartir. ¿Te molesta que lo veamos? No, la verdad que estamos con la mesa de la diversidad, aparte de eso yo creo que estamos en democracia. Han hablado también de eso, han hablado también y quiero rescatar porque les preguntamos también por esta mesa que se ha conformado, y cuál es la opinión que tienen al respecto, así que vamos a ver. Sí, no, perfecto. ¿Cuáles son los problemas que todavía sigue afrontando el colectivo? La inclusión laboral para el colectivo en general y en particular para las personas trans, porque es el colectivo de más vulnerabilidad, me refiero a traveses transexuales, transgéneros porque han sido ellas y ellos, el colectivo que históricamente ha sido ya despojado, desde la casa, el acceso a sus derechos, ni hablar en las escuelas, jamás tuvieron capacitación real, porque obviamente por la estima de la discriminación, creemos que el Estado hoy está en perfectas condiciones para poder afrontar sin dudas políticas de inclusión, para ello el martes próximo va a ser la presentación del plan de ciudadanía LGBT en la provincia, donde se va a sacar el compromiso político en general para que avancemos sin dudas hacia políticas integrales, donde el colectivo LGBT esté presente junto al poder ejecutivo y al Estado de la provincia, en el marco de una mesa de la diversidad que ya viene y funcionó hace cuatro meses. ¿En Salta todavía a nivel social continúa un poco la discriminación? Yo creo que hay grupos etarios con mayor aceptación, como es el grupo de las jóvenes adolescentes, jóvenes adultos también, que empiezan a ver, digamos, que esto es tan natural o tan cotidiano, por así decirlo, digamos, en la sarteñidad, y creemos que lo vemos en distintos grupos que participan o que les interesa el tema, lo vemos en la universidad, lo vemos en varios subgrupos, por así decirlo, de la subalternidad que se manifiestan, ¿no es cierto?, por algo se manifiestan, tal vez a un orden y todo ello, y creo que también ahí coordinamos agenda justamente porque es la misma, digamos, que es pensar en una sociedad diversa, democrática, plural, creo como toda sociedad, pensar en ese sentido. Lo último, ¿cómo viene funcionando en este tiempo esta mesa que han conformado, en la que participa también gente del Ministerio de Derechos Humanos? Sin duda es un logro importante y es la consecuencia de un diálogo ya hace tiempo con el Ministerio, hace cuatro meses ya se aprobó el funcionamiento de esta mesa, y es el lugar más cercano que tenemos para hablar, interpelar a algunos funcionarios, y sobre todo diseñar desde ese lugar políticas públicas de inclusión. Y insisto, el martes va a ser el hecho político más importante del colectivo LGBT en el año, y creemos que obviamente la mesa va a tener larga vida, porque en la medida que las organizaciones sociales seamos lo que estemos organizando una agenda, va a tener larga vida, seguramente, va a seguir generando mejores proyectos y más iniciativas. Bueno, ahí está, Rodrigo Liendro de Aludis. Sí, está hablando. Bueno, ¿Ello no tiene nada que ver con ustedes? Nosotras tenemos una ocupación que se llama Grupo Transparencia Salteña, y estamos dentro de la federación, la verdad que sí, estamos trabajando, está llegando Esteban Paulón justamente a los 10 años que cumple nuestra marcha del orgullo, está Marcela Romero justamente acá en el hall, que vino al encuentro nacional de ATA, acá en nuestra ciudad, que se armó en el mercado artesanal, sábado, domingo, recién acaba de terminar, y ATA viene a festejar los 20 años dentro de nuestra marcha del orgullo. Pero, ¿ustedes van a hacer cuándo la marcha esa? Hoy. Sí, es que se escuchó un sonido de fondo. Ah, sí, sí. No he parado, pero no, 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 efectivamente no hay ningún problema. Pero, me decía entonces que esta marcha se hace en forma separada, ¿por qué motivo? ¿O es otra metodología, digo, tiene que ver más con una manifestación cultural, y quizás la propuesta de hoy va a ser distinta? No, 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 nosotras, esta es la marcha oficial que viene dentro de la Federación Argentina LGBT, a la cual cumplimos 10 años, justamente viene Esteban Paulón, al festejo de los 10 años de nuestra ciudad, donde va a haber, acá tengo el programa justamente, donde va a haber un acto, un minuto de silencio por la fundadora de la marcha, que es Pelusa Liendro, y un minuto de silencio por Claudia Pia Baudraca, que es la fundadora de ATA Red Nacional, que vienen a festejar los 20 años. O sea que nosotras realmente tenemos una actividad en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos y el gobierno de la provincia. No, no, se pelearon, no me diga que no. No sabría decirte qué les pasó. Pero si usted no sabe, ¿cómo no va a saber? A ver, yo te voy a decir una cosa, esto es algo institucional, es un problema de instituciones a la cual Grupo Transparencia es el que maneja todo esto, lo que es la marcha y que viene de hace años. Yo después le pregunto, porque con lo que cuesta que ustedes se organicen, salgan, con lo que costó en Salta darle visibilidad a esto y demás, ahora que encima se pelean entre ustedes, ¿se dividen en dos? A ver, yo te voy a decir una cosa, yo no puedo pensar por las otras organizaciones, cada uno sabe lo que hace y lo que dice. A ver, yo jamás me peleé con nadie, yo no represento a lo que es el Grupo Transparencia Salteña, yo soy la coordinadora de ATA acá en Salta y hay una presidenta que justamente hoy va a dar un discurso dentro de lo que es la marcha del Orgullo, que es la presidenta del Grupo Transparencia, hay una comisión organizadora que está organizando lo que es la marcha de hoy día y bueno, si no hubo un consenso con las organizaciones, eso ya no entra en mis manos, no tengo nada que ver yo realmente. Bueno, pero igual piden lo mismo. Exactamente, estamos trabajando en lo mismo, no sé cuál es la división, la verdad que en ese momento yo estuve en el medio de esa conversación, pero yo estaba desde un punto de vista como veedora, sobre la cual todo el mundo piensa que Marín Robles es la que maneja lo que es la marcha, lo que es todo lo que se está trabajando y hay una comisión que viene trabajando desde años atrás, hay una personería jurídica y hay un grupo Transparencia que es el que coordina y maneja la marcha del Orgullo Oficial y está dentro de la Federación Argentina LGBT, así que yo no puedo hablar por los dios. ¿Qué es LGBT? Lesbiana, gay, bisexuales y trans. Bien. Estuve escuchando un candidato, dice que van a trabajar en una zona roja. No, imposible, al menos de mi parte, no se olvide que yo estoy candidata a concejal también. ¿Sáenz dice eso? No sabría decirte, conmigo nunca lo habló. ¿Este concejal de qué partido? Yo estoy con Frente Plural, trabajando. ¿De Posada? Exactamente, pero no en ese tema cuestión de... ¿Pero lo acompañaría a Sáenz en eso? A ver, no estamos de acuerdo desde ATA en formar un gueto, digamos. Primero estamos tratando de trabajar, de crear una inclusión real, social, laboral, cultural, de todo para el colectivo trans. ¿Zona roja no? No, no estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos con las chicas que trabajan en la calle? Yo creo que ese lugar existe, pero fomentar en este momento de hablar, cuando tenemos un problema que hubo una demanda sobre trata de personas y nos han involucrado a nosotras, yo creo que es muy delicado hablar de ese tema, tocar ese tema, y encima ningún edil se va a hacer cargo de hablar de una zona roja o de firmar un convenio para eso. ¿No forma parte quizás de una de las problemáticas más urgentes dentro del colectivo o está como relegada? No, no es que no forma. Hay una derogación de artículos contravencionales que estamos pidiendo y estamos trabajando. Estamos trabajando justamente por la vulnerabilidad que existe de las personas trans que están saliendo todos los días de los 13, 14 años. Pensemos en estudios, en una capacitación primordial, y bueno, la gente que está en este momento, más de lo que se puede hacer, que tenemos el programa de desempleo que se está implementando a nivel nacional, después no hay más nada. Y bueno, ah, y las federaciones están trabajando. Pero las chicas siguen trabajando en las calles mientras tanto. Y sí, pero escuchame una cosa, ¿qué podemos hacer nosotras cuando el Estado todavía está ausente? Pero si acá vinieron chicas a decir, nosotros necesitamos una zona roja. Una cosa es pedir una zona roja por la gente que quiera trabajar, eso es aceptable. Ahora, el Estado tendría que buscar fuentes laborales, fuentes de estudios para la comunidad. Y después de eso, de fomentar una zona roja, bueno, nosotros desde ATA no trabajamos en eso. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque los vecinos también están cansados. ¿Sabes dónde se están trabajando ahora en la sugería arriba? Es que, a ver, hay tres zonas rojas en Salta y nadie se va a hacer cargo. Una tenemos en la tabela, tenemos la otra en la... Hernando de Lerma. Hernando de Lerma, y la otra en la sugería donde está planteando usted. Y eso lo sabemos. Y si hablamos de una zona roja, tenemos que armar varias zonas rojas en la misma ciudad. ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Cómo armar varias zonas rojas? Porque seguro que van a tener que agarrar y legalizar el resto de las zonas también. Porque sí, a ver, donde hay demanda, donde hay demanda, a ver, hay trabajo. O sea que alguno debe estar buscando a las chicas ahí en ese lugar. No es culpa nuestra tampoco. Desde ATA están en contra de la creación de una zona roja en el sentido de que sería una forma de justificar o naturalizar este trabajo en la calle que sabemos está hoy por hoy en condiciones que no son las óptimas, por supuesto, o por una cuestión de cómo se plantea la zona roja. Mira, yo creo que ya deberíamos dejar de hablar de zona roja primero. Hablemos de la salud, hablemos de que haya algo realmente que nos incluya. Hasta ahora yo he visto que son palabras y no se hizo nada. Y hablar de decir hacer una zona roja porque las chicas la necesitan, porque esto realmente es apología y seguir peleando entre nosotros. Pero Mario, usted es parte del gobierno, directa o indirectamente. Sí, perfectamente. Yo soy parte del gobierno, pero yo, a ver, jamás yo defiendo los derechos humanos y gracias a la lucha que llevo adelante acá se ha protegido, se ha salvado y se ha sacado a las chicas de todo el maltrato que hemos tenido. Y yo creo que el avance y la mesa de la diversidad ha sido propuesta del proyecto mío. Así que en este momento, si nosotras estamos integradas dentro de la mesa, estamos trabajando justamente para hacer la apertura social y cultural dentro de nuestra comunidad salteña, es justamente que la proposición que hacemos nosotras, nosotras hacemos la demanda. A ver, si usted fuese gobernadora, mire lo que le estoy diciendo, ¿qué sería lo primero que haría en función de la comunidad LGBT en Salta? ¿Qué haría? ¿Algo pero concreto? Algo como concreto, por ejemplo, primero ver que las políticas públicas de Estado funcionen correctamente porque tenemos chicas que son capacitadas. No, no, pero a ver, pero deme un caso, algo concreto. Es decir, yo lo primero que haría es esto, en lo concreto. Usted me dice, no hablemos de zona roja, hablemos de salud, de educación, de inserciones. Pero, ¿algo concreto? A ver, primero habría que crear una Secretaría de la Diversidad donde se pueda dar toda, escuchar las necesidades del colectivo y dar respuestas que son realmente lo que son. Usted conoce las necesidades del colectivo. Exactamente. Entonces, ¿qué haría? Usted ya la conoce, la necesidad. ¿Qué haría? Primero hablar con el pueblo y qué es lo que propone y qué es lo que quiere. Porque primero, a ver, convengamos que venimos de una ley nueva, que es la ley de género. Nosotras estamos preparadas para nada en este momento. Nosotras tenemos que preparar, capacitarnos, armarnos y tenemos que ser responsables que todavía no lo somos. Hay muchas cosas que nos están faltando. Pero ve que cuando yo le digo de mí una cosa, usted no me sabe decir cuál en concreto. Primero, lo nuestro es educación. ¿Qué haría en eso? En educación, por lo pronto, había que agarrar, regularizar la salud sexual y reproductiva donde se enseñe y se trate bien a la persona trans o LGBT y no empecemos con las discriminaciones primero. Y empezar a educar y cuidar la seguridad de esta persona que termine y puede ejercer el día de mañana. Eso sería lo primero, lo primordial. El tema salud para ustedes es importante. Es importante la salud porque no tan solo hay personas trans, ni salud, que hablamos de la salud integral, del artículo 11, sino hay un montón de cosas que hay para hablar, como proctología para una persona gay, como Papa Nicolau para una persona lesbiana. O sea, tenemos una falencia integral muy grande. Bueno, yendo a lo concreto, con respecto al tema de las chicas que trabajan en la calle, ¿deudar, por ejemplo, el código de contravenciones podría ser un principio de solución? Podría ser un principio de solución, pero también habría que ver... Habría que ver... A ver, hubo una demanda este año de Hernando de Lerma en el municipio a la cual no le dieron respuesta, llegó a Buenos Aires, me llamaron de ayer a ver qué es lo que había, la cuestión que nadie hizo nada. Tuvimos una reunión con los vecinos y hablamos, y lo que te estoy diciendo, yo se lo dije a los vecinos, esto va a llegar a ningún acuerdo. O sea, que los ediles, como te dije recién, ninguno se va a comprometer. Nadie sube el voto por eso. Pero esto se quiere ir a la zona roja. Si usted dice que... A ver, yo te voy a decir cuál es el tema de la zona roja, porque primero hay que reglamentarla. ¿Quién va a reglamentar una zona roja donde hay que... Va a haber que pagar impuestos, va a haber que poner tachos de residuos, baños químicos, va a haber que mantener una limpieza y cuidar el decoro y las buenas costumbres, como dice todo el mundo. Ahora, después de eso, con todos los robos que hay y que existen, está la seguridad, las chicas le están pegando, la misma gente está robando y asentando. Entonces, usted dice que sigamos como está. Es una problemática que hay que tener mucho cuidado para hablar. No es que digo que sigamos como estamos. Hay que ver, porque nosotras, desde ATA, estamos viendo la seguridad de las personas que están trabajando en la calle, te están robando, el mismo cliente te está matando, las ramean a las chicas, les pegan de todo eso. O sea, que antes primero nos cuidábamos de la policía, hoy en día nos cuidamos del cliente. Está bien, pero entonces me quedo con nada. Sí, usted dice, no hagamos la zona roja porque es muy complicado. Sigamos como está, pero como está es un doble problema, porque las chicas, les pegan la policía, les pegan los clientes y encima los vecinos, que... Yo creo que, a ver, yo creo que habría que sentarse con los nuevos ediles en estas nuevas elecciones y empezar a hablar seriamente. Nadie lo hizo hasta ahora y a ver qué es lo que proponemos, porque yo puedo decir zona roja y él puede decir no o pueden decir los demás en contra de mi persona. Entonces no es fomentar ni nada por el estilo, es llegar a sentarse y consensuar a ver qué hacemos todo en conjunto, no que lo haga una sola persona, porque una sola persona es nada a la par de cuántos ediles existen. Por lo pronto, no apoyaría por lo menos esa medida, aún si fuera lo que dice... Ya hay un proyecto que no lo apoya. Depende, si está bien consensuado, porque no se olvide que al municipio no le conviene si no tiene un costo de impuesto tampoco. Tenemos que ver eso también. ¿Impuesto? Exactamente, porque, por ejemplo, cuando vos pasas un tendido de calle, por ejemplo, o de gas, de luz, de lo que fuera, el gobierno lo cobra. Ahora, a una trabajadora sexual le abrís una zona roja, ¿qué costo puede tener? Pero usted dice que cobra el impuesto al trabajo sexual. No, no es que cobra el impuesto. Desde AMAR se está trabajando justamente para legalizar lo que es el trabajo sexual, y hay proyectos y todo a nivel nacional donde se están contemplando muchas cosas, como aporte jubilatorio, y pagar una cuota como para que sea algo legal. Pero bueno, es una discusión que está a nivel nacional, no es provincial. Bueno. Mari, ¿hoy a qué hora es la marcha? A las 20 horas comienza la marcha, como todos los años. A las 18 horas comienza el show o espectáculo en la Plaza 9 de Julio, y bueno, están invitadas todas las organizaciones que marcharon el sábado, incluso se les ha mandado una invitación, o sea que no es que nosotros estamos peleadas, y no es que hubo nada, pero bueno, si ellos lo consideraron así, yo quiero que vos los veas, es cierto, están todas las organizaciones invitadas. Sí, incluso que están participadas en la marcha. Exactamente, o sea que no hubo una pelea real. ¿Qué van a hacer para marchar? ¿Por dónde? Por la calle de siempre, San Martín 00, teleférico de la provincia, Carlos Pellegrini, Urquiza, Buenos Aires, y de Buenos Aires subiría la Catedral Baxílica, que es la España, donde hacemos un minuto de silencio, pasamos en silencio el respeto a la iglesia, y de ahí continuamos por la Mitre, hasta la Recova, donde empieza el show, el espectáculo, y va todo, acá están todas las personas que van a disertar, o sea que han sido invitadas, se les ha envidado la nota, pero bueno, no te puedo decir qué es lo que pasó en medio del camino, porque ustedes están viendo que esto es el programa de hoy, y realmente no puedo hablar mal, ni nada, no sé qué pasa. Gracias Mari por haber venido. No, muchas gracias a vos, y gracias a vos también, pero bueno, la verdad que una hace lo que se puede, y estamos trabajando realmente por la inclusión, y por la inserción real. Bueno, Mari Robles pasaba en feedback.